¿Tienes necesidades económicas urgentes? Reza esta oración a San Espedito, patrono de las causas urgentes. Soberano San Espedito, el socorrista por excelencia de las causas justas y urgentes, intercede en mi nombre frente al Dios Padre Todopoderoso, para que me auxilie en estos momentos de desesperación y angustia solemne. Soberano San Espedito, tú que eres el guerrero santo, el fiel servidor de Dios, tú que eres el santo de los afligidos, el santo de los casos urgentes, dame de tu protección, auxíliame, dame de tus virtudes y fortaléceme con coraje, valentía, calma, serenidad y fuerza. Atiende mi súplica, realizar la petición aquí. Soberano San Espedito, ayúdame a superar estas complicadas circunstancias. Cuídame de toda amenaza, de todo peligro, de personas y espíritus que busquen dañarme, cuida a mi familia, amigos y hermanos. Atiende mi súplica prontamente. Trae a mi ser y mi hogar nuevamente la paz que un día nos dio tranquilidad para vivir. Soberano San Espedito, te doy gracias eternamente. Siempre te alabaré y esparciré tu nombre entre todos los que desean a alguien como tú, un santo que oiga y atienda con urgencia. Amén.